Tranquilos pero no muy conforme quedaron los vecinos de Lo Gallardo con la respuesta del Cernagio Min quienes les informaron que los estudios para saber de dónde provienen los ruidos que escuchan y tienen atemorizada la comunidad, para ello es fundamental saber de qué se tratan y si corren algún peligro de derrumbe de alguna ladera del cerro. Aquí todo el cerro equipo, estamos con el río, con el cerro, con el mar, no sabemos de dónde vienen los ruidos pero los ruidos están. Uno quiere saber qué es lo que es porque igual uno está preocupado por los vecinos y por todos nosotros también. Está el cerro en una parte y nosotros lo escuchamos de dentro de la casa, aún con ruido de autos de calle y también con ruido interno de la casa, son fuertes. Si bien reconocen y agradecen la labor de las autoridades, estos esperan pronta respuesta para poder conocer los resultados de los estudios y descartar algún peligro para la población. Que los estudios siguen con respecto a esto, que esto aún no ha terminado, pero con la tranquilidad de que el informe podría haber sido contundente a estas alturas pero hasta el momento todavía esto, como les decía anteriormente, sigue en estudio y vemos que las instituciones están muy interesadas en solucionar este tema y en darnos tranquilidad a los vecinos, que es lo que necesitamos. Lizama es categórico en señalar que esperan que los resultados sean favorables ya que no desean dejar el lugar que ellos tanto aman. Los vecinos que son los involucrados en esto, los que sienten los ruidos y hasta el momento, en las últimas semanas, no hemos tenido reporte de ruido que también eso nos ha dado un poco de tranquilidad. Cabe recordar que los estudios se desarrollarán durante seis meses con la instalación de unas estacas con GPS las que determinarán si el ruido proviene de algún desplazamiento de las grietas encontradas. Gracias. 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 Gracias.